gente 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 bienvenidos otra vez a otro nuevo vídeo en el día de hoy estamos en el episodio creo número 5 de lococraft y el día de hoy lo que vamos a hacer es intentar conseguir un orbe que ese orbe es a ver cómo se llama el mod blood magic que se llamaba blood magic necesitamos conseguir este cual era un orbe que creo que se hace con diamante que creo que es este y esto se consigue si no me equivoco metiendo un diamante acá creo no 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 recuerdo pero la cuestión es que hay que llenar esto así que lo que voy a hacer es para comenzar este episodio voy a usar mi horno del tinker es por cierto también me hice alguna que otra otra herramienta me hice un otro otro pico de estos que pica tres por tres me dice un pico normal que pica tres por tres y tiene una barbaridad de durabilidad este tiene bueno se lo tiene tanto pero este sí tiene 8000 este tiene 2000 este tiene 8000 así que me hice varios picos y también es una pala tres por tres y con el pico este me parece a mí que tiene toque de seda y he estado recolectando bloques de piedra piedra lisa no o sea cocinada de esa montaña así me fui hasta allá y básicamente corte la mente la montaña a la mitad y conseguí muchos bloques que son estos que vamos a usar luego de hacerlo del tema del blood magic vamos a intentar vamos a comenzar a construir nuestro castillo y por cierto también acabé de planear la zona así que dicho lo cual vamos a comenzar y lo que vamos a hacer es primero y principal vamos a hacernos una manzana chetada para poder y uno de resto para poder no esto no era esto no era maldición para poder convertir este diamante en un orbe porque creo me parece que si usamos la sangre completa que tiene el altar me parece que no llega entonces lo que voy a hacer es poner el diamante y tratar de sacarme toda la sangre posible con la manzana chetada si no pierdo vida voy a intentarlo no estoy seguro de hecho ni siquiera sé si tengo manzanas a todo esto seguramente no tenga y si no tengo eso es un problema no no tengo manzanas qué problema bueno cambio de planes lo primero que vamos a hacer es buscar una manzana quiero tener una hacha por acá antes de continuar pequeño inciso en este episodio y es que estoy trayendo los episodios no tan seguido por el apoyo que están teniendo o sea no 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 tiene mucho apoyo que digamos a mí me gustan los mods a mí me gusta jugar con mods y tenía ganas de hacer una serie pero realmente pensaba que iba a tener un poquito más de apoyo así que si quieren ver más episodios seguidos de locograf por favor déjenme su like déjenme su apoyo comentario y compartan el vídeo no cosas de esas dicho lo cual vamos a continuar con lo que estábamos haciendo que es esto vamos a dar dos bloques más y creo que voy a ir me parece que para allá a tratar de buscar bueno acá tengo árboles pero creo que estos no dan manzana me parece me parece que no y también como es tradición en los episodios anteriores el día de hoy vamos a craftearnos antes de ir a buscar la manzana vamos a craftearnos una armadura de piel de reptil o bueno de cocodrilo lo que sea vamos a hacernos una armadura ok vamos a ver qué onda con esta armadura a ver si protege algo ya tengo por cierto mi colección de armaduras por si no la habían visto acá está está la primera armadura la de tierra la de barro que hicimos la de madera y la de piel de oso y ahora vamos a hacernos esta que es de cocodrilo y bueno está más o menos protege como una de hierro no está mal seguramente haga otro otro stand de esto se la ponga acá y también en el próximo episodio seguramente hagamos otra armadura que va a ser esta de fur que es piel de los animales normales o sea no es piel de oso es otro tipo de piel que también sirve para hacer armaduras que no sé cómo se verá por cierto pero bueno voy a a guardar esto voy a tengo la chana en la mano perfecto y lo que voy a hacer es buscar un árbol por acá cerca y por cierto creo que teníamos enterpen así que voy a hacer un libro de teletransporte sí porque realmente estar yendo y tener que estar subiendo la montaña otra vez se me hace un poco tedioso así que la gas o voy a hacer un libro de teletransporte también hoy a ver solamente necesito una manzana así con una manzana creo que ya estamos más que suficientes no no creo necesitar más a ver acá está tengo la manzana perfecto tengo una manzana ahora que hacemos la manzana chetada y antes de hacerlo del blood magic y empezar a construir nuestra nuestra casa no lo que voy a hacer es hacer el libro de teletransporte que seguramente va a ser lo más útil que haga la serie de seguramente ok vamos a gracia la manzana por cierto mucho mucho espacio para construir mi castillo aparte de acá vamos a tener dinosaurios vamos a ir a la luna tenemos un montón de cosas preparadas para futuros episodios que ni se imagina así que nos crecemos la manzana chetada está y vale antes de continuar voy a hacer el libro de teletransporte que yo tengo en derpense a un lado acá y esto si no me equivoco se hacía con un libro un libro que debo de tener en algún lado un acá tengo un libro ok creo si no me equivoco es así y tengo libro de teletransporte y para hacer los puntos en el mapa para crear un punto a donde yo me quiera teletransportar si no me equivoco es con un underpen pues guardé lo otro con un underpen y un papel creo lo voy a hacer dos ok tengo los dos y a esto si no me equivoco le tiene que dar shift y derecho voy a hacerlo de momento lo voy a hacer acá seguramente después lo cambia el clic derecho no es clic derecho y acá vamos a poner hogar ok listo y el clic derecho y esto va adentro entonces cada vez que yo me aleje si llevo el libro conmigo le doy clic derecho toco acá y me teletransporta de nuevo a esta posición así que con esto tenemos el libro de teletransporte perfecto ya tengo cosas chetadas sí porque yo puedo hacer así y aparezco de vuelta en la cama y bueno lo que me interesa desde en este momento también es lo del tema del blue magic que es el sigilo para poder volar no o sea de por si esto es chetado bueno con el sigilo va a poder volar para arriba y planear desde mucho más alto y llegar mucho más rápidos a diferentes tipos a diferentes zonas no así que bueno voy a guardarme esto que muchas cosas alimentar por cierto y voy a hacer lo de la manzana que no estoy seguro si era así no estoy seguro si era así así que vamos a ver qué pasa vamos a ver método diamante me como la manzana y ahora sacarme sangre como un desgraciado y se supone que el diamante se transforma en un orbe de sangre así que ahí está perfecto tenemos este orbe vamos a ver qué se puede hacer con esto con un para comenzar en diferentes crafteos del agua el del agua no me interesa ok de momento no se puede pero este podemos captar este vamos a costear uno que es el de la información que es este con vídeo y uno de esos papelitos raros esto creo yo no se gasta realmente no me acuerdo pero creo yo que no se gasta no no se gasta y esto sirve para medir la sangre cae en el altar si le doy sin clic derecho o clic derecho o como era vamos a mejorar el altar y cómo se hace el altar del tiel 2 el altar de tier 2 hace con estos papelitos y con un crafteo que es este no sólo es 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ok tenemos los nueve bloques de runas de altar de momento lo voy a poner acá y acá abajo de momento después lo voy a cambiar por ciento y ahí está y pongo el altar arriba por si se ha perdido toda la sangre y este altar y el cero cuatro fac en este bloque o no era ese bloque la verdad estoy pensando a dudar que que bloque era tier 2 ok pero tiene la misma capacidad o sea ahora del tarde de tier 2 tiene una mejora pero sigue siendo de sigue teniendo la misma capacidad de sangre la verdad no sé qué onda y eso ni sirve creo me parece creo que se lo dejo acá o como es la onda de esto como hago para que la sangre de que se acumuló en este orbe vaya al altar no estoy seguro después lo voy a averiguar pero bueno tenemos el altar de tier 2 voy a dejar por acá en el momento creo no podemos hacer más nada pero voy a buscar el sigilo para hacerlo en el próximo episodio sigil ok y sigil que necesito hacer es este necesito un lagrima la lágrima de gas el barco va a estar complicado porque no yo no hemos ido a leer de momento así que bueno de momento vamos a dejar el mod por acá este mod tan increíble del blue magic y vamos a comenzar con la construcción de nuestra nuestro castillo no como sea mi castillo va a hacer con esta piedra así que voy a hacer una 44 torres y lo voy a unir con un muro por cierto cualquier sugerencia cualquier consejo cualquier cosa que me pueda ayudar a avanzar más rápido en la serie no duden en comentarlo por favor así que vamos a ver esto lo voy a hacer de 4 o 5 el caso de 5 de 5 no lo va a ser más grande lo voy a hacer de 1 2 3 4 5 6 ok voy a dejar uno voy a hacer otro 6 2 3 4 5 6 aunque siento que es muy chico no será más grande ahí de 8 y acá también de 8 1 2 no a ver para 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 que estoy pensando ahí ok y acá dejo un espacio de 2 y acá pongo 1 2 3 ahí está no algo así y acá pongo 3 4 5 6 7 8 ok van a ser mis 4 torres mods como el mod que estábamos haciendo el mod que estábamos progresando no en los primeros episodios que es el que está allá del como se llama el de las investigaciones se me olvidó como se llama el mod bueno ese mod de momento no lo vamos a tocar porque estoy enfocado en otras cosas además que ya no vi nada de ese mod y no tengo ni idea como continuar sé que se pueden hacer armaduras violas se pueden hacer cosas muy copadas con ese mod pero de momento no es mi prioridad además también quiero no sé en qué episodio en este no en este no creo quiero este visitar una nueva dimensión que es la dimensión de el twilight forest y que tenemos esa ese mod también metido y quiero visitar y tratar de conseguir los trofeos de esa dimensión las armaduras todo lo que se pueda conseguir de esa dimensión lo quiero tener yo en mi casa y también voy a hacer una sala ahora no se ven ahí pero ahí estaban los estantes de armadura una sala este con todas las armaduras que vaya consiguiendo de momento conseguí esta conseguí la de barro la de madera y la de piel de osos y puede ser una armadura y de una armadura una habitación donde estén todos los están con todas las armaduras que vayamos consiguiendo a lo largo de la serie a modo de decoración no yo creo que va a estar bastante bueno a ver a también si alguno sabe de algún canal que suba este memes de minecraft se los agradecería muchísimo si me lo pusieran en la descripción what the fuck acaba de caer un rayo ahí jamás había visto eso mejor loco ese rayo y lo vi en vivo y en directo a ver vamos a ir terminando lo que sería esta torre así 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 y así yo creo que está bien no sé si puede subir una más están cayendo rayos yo creo que ya tenemos nuestro castillo listo voy a bajar con el libro al libro lo dejé bueno voy a ser un water drop arriesgándolo todo perfecto y ya tenemos nuestra primer torre de nuestro castillo voy a dormir para poder apreciar mejor mi construcción mi obra de arte que por no se va tan sosa y que tenga un mejor acabado así ok tenemos nuestra primer torre la segunda torre vaya y la tercera y la cuarta acá y después voy a rodearlo todo con un muro así que de momento siento que vamos vamos bastante bien así que bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo de nuestra serie de mods loco craft si es así por favor déjenme su like comentario compartan activen la encaparita y todo eso así que sin nada más nos vemos hasta un próximo vídeo adiós